Muy bien, buenos días. Verán, hace aproximadamente una hora, desde el Laboratorio Central de Sanidad Animal de España, Algete, nos han comunicado que ha dado positivo las muestras de una explotación de pavos en la provincia de Segovia, positiva al virus de la influenza aviara. Les cuento. A esto hay que sumar, como ya conocen perfectamente a lo largo de estos últimos días, desde los primeros positivos en Aves Silvestres, en la Laguna del Oso, cuatro casos. En la provincia de Palencia, ayer, un positivo, una cigüeña. Y, por lo tanto, la conclusión sería que tenemos influenza aviar en Castilla y León. Es el primer caso de una explotación doméstica en España. Y les quiero contar cómo ha sido el procedimiento, porque yo creo que merece la pena resaltar el enorme esfuerzo y trabajo que se viene haciendo por parte de los servicios veterinarios oficiales, porque existe una red de alerta epidemiológica y existe un sistema de guardias de 24 horas, 365 días al año. Y, una vez que el veterinario de explotación advierte de una elevada mortalidad en la explotación, los servicios veterinarios oficiales de salud pública de la zona de Cantalejo se personan en la explotación, adoptan todas las medidas que vienen perfectamente descritas en la Ley de Sanidad Animal Europea y en la nuestra, y toman unas muestras oficiales de la explotación que se envían el viernes por la tarde al laboratorio de Algete, que procede a hacer los análisis determinados para comprobar que tenemos H5N1 de alta patogenicidad. Yo quería resaltar precisamente ese trabajo, porque, así como en la detección en silvestres, la coordinación con la Egociencia de Medio Ambiente es extraordinaria, como ustedes han visto en las notas que hemos emitido, y es verdad, porque son los agentes los que nos advierten de la mortalidad de aves silvestres, y entonces empieza a actuar todo el sistema, insisto, de vigilancia epidemiológica, y en este caso ha funcionado, como es evidente, de una manera extraordinaria. Hace una hora nos lo ha comunicado Algete, y esto trae una serie de consecuencias en la que explicaremos después, cuando a sus preguntas, una serie de consecuencias que tienen que ver con los movimientos de productos, de animales, etcétera, etcétera, que después describiremos. Yo, en principio, simplemente les quería decir esto, y quedamos a su disposición. Me acompaña Olga Mínguez, que es la jefa de servicio de sanidad animal de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacernos. Pues sí, efectivamente, las medidas que se van a adoptar son unas medidas que vienen perfectamente descritas, insisto, en la Ley de Sanidad Animal, y es, por una parte, en el foco, el sacrificio de los animales afectados, de la explotación. Dos, en un entorno de 10 kilómetros, todas las explotaciones son, diría yo, intervenidas cautelarmente, y se van a someter a un análisis permanente durante al menos un mes, porque desde el día de sacrificio de los animales hay que resistir un mes, un irresistir, perdón, hay que estar un mes vigilando todas las demás explotaciones del entorno de 10 kilómetros del foco para comprobar que no se produce ningún caso, porque si se produjera algún caso, en alguna explotación del entorno, se siga aplicando, pues lo mismo, 10 kilómetros y así sucesivamente. Por lo tanto, las medidas son las que vienen perfectamente descritas. Si quieren, esto yo creo que viene explicado en la nota, pero si quieren, con mayor detalle, se lo podemos dar. Pero en esencia es sacrificio del foco, sacrificio del foco con destrucción, desinfección, etcétera, porque se trata, todas las medidas tienen que ver con evitar la propagación de la influenza, ¿de acuerdo? Y entonces aquí se hace, pues, sanidad animal es un ejemplo de… El enfoque de la sanidad animal europea es un ejemplo que ahora, como tenemos otras cosas en la cabeza, es un ejemplo a seguir, porque son capaces de determinar territorios y se actúa en los territorios y se va avanzando por los territorios, ¿no? Y es lo que se va a hacer. Primero, insisto, en el foco, sacrificio de los animales, destrucción, desinfección, etcétera. Y dos, en el entorno de los 10 kilómetros, vigilancia epidemiológica activa para comprobar que no hay ningún otro caso de influenza aviar en estas explotaciones. Si apareciera o apareciese uno de esos casos, rápidamente volvemos a aplicar el criterio. Foco, 10 kilómetros, foco, 10 kilómetros. Y se aplica de una manera sistemática. Y esto lo hacen los servicios veterinarios oficiales de la Consejería de Agricultura de una manera perfectamente organizada, ¿no? La granja tiene alrededor de 18.000 pavos. ¿Perdón? Por supuesto. Todos los que no han muerto ya. Pues prácticamente la mitad. A lo largo desde el… Estoy hablando desde el viernes, ¿eh? Para que se compruebe. Por eso es H5N1 de alta patogenicidad. Porque se transmite a gran velocidad entre ellos. ¿Perdón? Por supuesto. Por supuesto. Ya se está haciendo. Es decir, el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria es algo que se hace de una manera sistemática y que a veces es poco conocido. Pero esto se hace de manera sistemática. No en estas explotaciones, sino en todas las demás. Y se hace a lo largo de toda la cadena. Desde la producción primaria hasta el último extremo, ¿no? Es un plan que, en fin, que es conocido, perdón, y que se hace aquí. Pero en este caso concreto, las inspecciones se van a hacer, si no me equivoco, Olga, en todas las explotaciones de los 10 kilómetros, que son 11, si no me equivoco, ¿no? ¿11? Sí, bueno, hay explotaciones luego de autoconsumo. Bueno, sí, sí. No entra el autoconsumo. Quiero decir, son explotaciones… Estoy hablando de explotaciones agrícolas, arregladas, autorizadas, inscritas en el registro de explotaciones. Pero sí, se están haciendo esos controles, se van a hacer en la zona de los 10 kilómetros, se va a hacer. Pero yo insisto en que se vienen haciendo planes de control en la cadena, en todas las demás explotaciones de todos los sectores. Da igual hablar de colmenas que de ovejas, que, en fin, de todo, ¿no? Industrias, etcétera. Eso se hace de manera sistemática. ¿En las zonas donde ya ha habido un poco alguna de las explotaciones, de la Nava, 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 de la Nava. No, hasta el momento no, pero esto son ustedes precisamente conscientes que estamos así, porque están con los agentes y estamos mirando a ver lo que hay. Detectada una mortalidad, se toma muestras y se manda al JETE, que son los laboratorios que son capaces de determinar no solo el virus, sino qué capacidad tiene de infección. Los cuatro casos del oso, pues, son significativos. Y ayer nos llegó el aviso, que fue cuando se emitió la nota, de una cigüeña en la Nava. Y se aplica al mismo criterio. Ahí se vigila todo el entorno, si hay explotaciones o no, para adoptar todas las medidas de vigilancia y epidemiología y que responde. Bueno, pues esa es una pregunta que, efectivamente, nos estamos haciendo de manera inmediata, porque, a ser el primer caso en España, y ser una explotación modélica, no hay jaulas, para que me entienda lo que quiero decir, y circulan los pausos, tienen cubiertos, tienen techo y demás. Además, estamos intentando comprobar, y eso me gustaría que lo explicara mejor ella, que es la que sabe de estas cosas, es, pues, unas encuestas epidemiológicas, que le suena de otras historias, ¿no? Hacemos encuestas epidemiológicas para saber cómo es posible que el H5N1 haya entrado en una explotación que cumple con todas las medidas de bioseguridad. Ha tenido que haber algún fallo. Eso es lo que hacen los servicios de videos oficiales de salud pública, liderados, naturalmente, desde el Servicio de Sanidad Animal. Hay que investigar por qué aparece ahí. Nos sorprende también a nosotros. Ha debido haber algún fallo, sin duda, porque ya saben que el H5N1, el virus, circula, las aves silvestres, se transmite por aerosoles, pero, además, también por excrementos. Es que hay contacto con ellos. Por lo tanto, cabe pensar que, como por aerosoles hay, no, porque precisamente es una explotación que cumple todas las medidas de seguridad, tiene techo, paredes, cosas por esto, y, por lo tanto, no ha podido ser por aerosoles. Alguien ha podido introducir estiércol, heces, residuos en la explotación. Y es lo que estamos investigando, porque los primeros interesados son ellos. Pero estamos haciendo la encuesta epidemiológica. Que a día de hoy aún no conocemos cuál es el origen del foco. Lo digo bien, ¿no? No se sabe el origen del foco. La causa. Lo cierto es que hay H5N1. Absoluta. Pero no digo absoluta por decir absoluta. Primero, todos se sacrifican y, efectivamente, son animales que no se consumen. No entran en el circuito, no van a matadero, en fin, no se van a procesar en las industrias, no van a ir a los lineales. No se procesa esta carne, evidentemente, vamos. Ningún peligro para los... Es decir, todas las demás explotaciones, si se fijan, lo que ha hecho la nota que emite el Ministerio a nosotros mismos, porque es lo que dice Europa, lo que hace regionalizar. Esta es una enfermedad perfectamente conocida en Europa. Hay casos en Francia, si lo sorprendente es que... Bueno, los Pirineos se hacen de frontera maravillosa, pero las aves sobrevuelan. Cuando bajan al calor, bien digo, y vuelan a subir al calor en otra época, sobrevuelan. Y por fin entraron por la herida y aquí era algo que parecía inevitable, ¿no? Como otras enfermedades de origen animal, que supongo que están atentos por los medios y por otras cosas que están sucediendo. Bueno, porque las fronteras físicas, pues los animales son capaces de sobrepasarlas, sobrepasarlas. De tal manera que nosotros estamos vigilando permanentemente estas cuestiones y no veo yo que haya ninguna dificultad de momento. ¿Pueden aparecer más? Pues veremos. Yo creo que no, pero desde luego nuestros sistemas funcionan también, lo digo de una manera orgullosa. Que somos capaces de detectarlo, no diré en el acto, pero una vez que aparece una alta mortalidad, se envían muestras para confirmar mediante PCR, que ahora todo el mundo es ahora, si hay o no influencia. Se descartan otras enfermedades, neocasel, intoxicaciones. Es una cosa que en sanidad animal se hace de manera sistemática. Yo, si no le se importa esto, pues Olga lo puede explicar mejor, yo también se lo puedo decir, pero efectivamente va a haber unas repercusiones que yo prefiero que lo explique ella de una manera detallada, porque efectivamente sabe cómo afecta, porque es el primer caso de España y por lo tanto nos vamos a ver afectados. Como España, pero espero que lo explique ella, no me quiero sostener, aunque yo también lo diga, pero lo puede explicar ella de una manera mucho más correcta que el propio director. Olga. Bueno, afortunadamente, como les estaba explicando Agustín, a nivel europeo está perfectamente estipulado el mecanismo de trabajo en materia de sanidad animal. En el año 2016 se produjo además una actualización de toda esta normativa y en concreto se introdujo esta enfermedad ya en el propio articulado de la Ley de Sanidad Animal Europea. Las medidas recogidas en este caso, que creo que hemos preparado también un pequeño resumen en la nota, afortunadamente a nivel del comercio europeo solo afectan a esa zona de restricción, a la zona que está incluida en el radio de los 10 kilómetros, teniendo como centro la explotación ganadera afectada. Y en esas zonas sí quedan inmovilizados todos los animales, es una inmovilización cautelar y prohibidas las entradas y salidas de aves. Esta inmovilización se tiene que mantener como mínimo un mes. Una vez que realizamos el sacrificio, se hace la limpieza y desinfección de la explotación afectada y durante un mes el resto de explotaciones de la zona tienen prohibidos los movimientos de entrada y de salida, hasta que concluya el periodo de incubación de la enfermedad y la posibilidad de que se haya contagiado y los animales no hayan presentado sintomatología clínica, no sean asintomáticos en este momento. Sí, sí, exclusivamente aves. Estamos hablando de un virus que afecta a las aves silvestres y domésticas. No, no, son explotaciones de aves, 11 explotaciones. Que si, en fin, no es por un motivo de seguridad, pero bueno. Me vas a permitir puntualizar, ¿vale? Sí, sí, sí. Para dar el dato de eso, espero que te encuentre. Se encuentra el papel. Bueno, no lo encuentro, pero creo que me acuerdo de memoria, la verdad. Vamos a ver, tenemos 11… Bien, en el registro de…, sabéis que tenemos en la Consejería de Agricultura y Ganadería, trabajamos con lo que se llama REGA, Registro de Explotaciones Ganaderas. Y tenemos que hacer una diferenciación. En el REGA tenemos explotaciones de autoconsumo. Explotaciones de autoconsumo, entendemos lo que se denominan corrales domésticos. Pues una persona, un ciudadano que vive en un municipio y tiene sus 18 o 20 gallinas para consumo. De estas tenemos 196 en la zona. Estas explotaciones no tienen ningún tipo de restricción, porque por su propia definición son explotaciones que tienen las gallinas para consumo doméstico propio. Lo que ya se había indicado, que es una cosa que sí que me gustaría puntualizar, que esta zona ya estaba sometida a especial vigilancia, porque se encuentra a las cercanías de las lagunas de Cantalejo. Decir que puede haber llegado el virus de las lagunas de Cantalejo, como bien dice el director, es muy aventurado hasta que no concluyamos la investigación epidemiológica. Pero lo cierto es que esta explotación ya se encontraba vigilada por estar ubicada en un municipio que es anexo 2 en la orden ministerial. ¿Vale? Eso es una cuestión que es importante puntualizar. Luego tenemos que hablar de las explotaciones comerciales. Afortunadamente en esta zona tenemos alguna explotación de pollos, de pollos de engorde, de broilers, que en estos momentos se encontraba vacía. Entonces, aunque nosotros hablamos de 11, porque efectivamente está ahí, esa explotación está vacía. Ahora no podrá reponer animales. Y en estos momentos explotaciones que vayan a ser muestreadas para garantizar que no estemos ante animales asintomáticos. Ahora todos comprendemos perfectamente qué quiere decir eso. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis explotaciones. ¿Vale? Con lo cual el trabajo ya prácticamente está organizado. Son explotaciones que ya estaban sobre aviso, insisto, porque se encuentran en las cercanías de las lagunas de Cantalejo. De hecho, muchos municipios ya habían dado el bando, que les habíamos indicado, pidiéndoles que por favor estos corrales domésticos, estas explotaciones de autoconsumo, tuvieran las aves en el interior para que no tuvieran contacto con las especies silvestres. Sí, sí. Todo el enfoque de la sanidad animal es verdaderamente asombroso cuando se conoce en profundidad. Porque eso se hace de manera sistemática, siempre que haya avisos. Y además, perfectamente interconectados a través de, en este caso, del ministerio, que además está conectado con Europa. Es decir, cuando detectamos el caso, se comunica al ministerio, al JET lo comunica al ministerio y nos ponemos en contacto y se comunica a Europa. Es decir, esto es sanidad animal. Este ejemplo en concreto a mí me gustaría resaltar que es un ejemplo de lo que venimos hablando, que se viene hablando de una salud. La importancia que tiene la salud ambiental, la salud animal y la salud humana por las interrelaciones que existen. Es evidente, ¿no?, en este caso y en otros. Pero bueno, en este caso es así. Y se hace un control exhaustivo de todas las demás, pero no solo de esta enfermedad, no solo de esta enfermedad, ni de esta especie. No hablaré de otras porque no viene al caso, pero piensen en, yo qué sé, pues desde la barriga de las abejas a pasando por la peste que todavía no tenemos, la peste porcina africana, que ya sabe que está en Italia, en fin. Este es un problema que esperemos que no nos llegue, pero estamos preparados. Es lo que yo quiero transmitir. Estamos preparados y atentos. Y tomamos muestras de manera sistemática de especies silvestres. De todo estamos, trabaja, este sistema del, ¿cómo diría yo?, del control sanitario oficial desde los servicios veterinarios de la Consejería de Agricultura, trabaja y muy bien. Y además, con su sistema de alerta, con su sistema de vigilancia, que es 24 horas con las guardias y guardias de llamar por teléfono. De hecho, es como funcionar aquí, llamar al de guardia, que es el que se persona en el establecimiento, no en la explotación. Esto funciona. La sanidad animal, sin duda. Este virus, tanto el que se ha detectado en la laguna del oso, como en esta explotación de engorde de pavos, es un virus de alta patogenicidad, la propia definición lo dice. Lo que ocurre es que no es comparable la posible mortalidad en especies silvestres que se encuentran en un ambiente al aire libre que en uno de estos casos que se encuentran en una nave. La ventilación. Si empieza a haber una mortalidad, tú… Sí, sí, se nota. Gracias. 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 Gracias.